hola muy buenas aquí estamos en cocina con luis hoy voy a preparar una receta de mi tierra papas arrugas con mojo picón si quieres aprender a hacerlas dentro vídeo medio limón 50 gramos de sal y un kilo de papas pequeñas limpias vamos a cocinarla para ello ponemos el limón y añadimos la sal es muy importante poner la cantidad justa de agua para que se arruguen vamos a llenar tres cuartas partes de la papa dejaremos cocer a fuego medio-alto un vaso de aceite de semilla sal pimientos de piquillo cinco unidades tres dientes de ajo una cucharada pequeña de pimentón dos cucharadas de vinagre y una cucharada pequeña de comino lo primero que haremos será poner los pimientos dentro del vaso añadimos una pizca de sal a continuación añadimos el vinagre una cucharada de comino y una cucharada de pimentón en el último lugar añadiremos los ajos ahora sólo nos faltaría triturar cuando ya tenemos todo bien triturado vamos a ir añadiendo aceite poco a poco aquí tenemos el resultado final de nuestro maravilloso mojo este no es el tradicional es una variante si quieren ver el tradicional encima les dejo el link poco a poco se va evaporando el agua y la papa se deshidrata un poco eso es lo que provoca que se arruguen después de unos 15 20 minutos y cuando el agua prácticamente se ha evaporado casi toda lo que vamos a hacer es pinchar nuestras papas para ver si están cocinadas como pueden ver entra perfectamente el cuchillo y se puede apreciar ligeramente que están arrugadas escurrimos el exceso de agua he decidido presentar nuestras papas así con el mojo en medio aquí está el resultado final a quienes les gusta comerse unas papas arrugadas con mojo picón ya no tienen motivo para comprarlo y sí para hacerlo recuerden que si quieren hacer la receta tradicional del mojo se las dejo abajo en la descripción espero que les guste no se olviden de seguirme en instagram como facebook nos vemos en el próximo vídeo